Hola queridos amigos, ¿cómo están en este día? Y bueno mis amigos, el día de hoy quiero cantarles esta canción pero quiero decirte que este canto me lo enseñó mi papá, amigos. Y mis amigos el día de hoy quiero cantarles este canto que... ¡Lily, estoy en un live video! Este... Estoy en un live video, mi amor. Bueno, y quiero cantar... ¿Ya estás en un live video? ¿La viste ya? Ven, para que saludes a la gente. ¿Cuántos quieren saludar a Lily? Pónganle un like para que Lily salga en este momento. Mira, Lily ¿Por qué no me acompañas a cantar este canto? ¿Qué te parece? ¿Cuál canto? Tú no te preocupes, hombre. ¿Cuántos quieren ver a Lily cantar conmigo? Mira, vamos a cantar un himno del ayer y que sea de bendiciones. ¿Dónde sigues? ¿Dónde sigues? ¿Cómo podres? ¿Cómo podres? Tal triste Como entre sombras ¿Y cómo sentirme su dolor y en el temor vivir? Si Cristo es mi consuelo Mi amigo siempre fiel Si aún las aves tierne Seguro así lo hervé Si aún las aves tierne Seguro así lo hervé ¡Feliz cantando al bebé! ¡Feliz cantando al bebé! ¿Cuántos creen que Dios te está cuidando de cada uno de nosotros? Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias ¿Cuántos creen que Dios te está cuidando de cada uno de nosotros? ¡Suscríbete al bebé! 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 Y todas sus bondades me va sin limitar. 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 Y a lo mejor nos está agobiando que cada vez a lo mejor se alarga más esta cuarentena. Y bueno, Dios está en control. Y amigos, quiero decirles lo siguiente. Ustedes ven a Lili cantar muy bonito, ¿verdad? ¿Tú crees que fue por casualidad, nomás porque a ella le gustaba cantar? Sí le gustaba cantar, pero ¿sabes qué? Su mamá siempre la obligaba a cantar. Hoy en día no entiendo a los padres que, ay, pues es que mi hijo no le gusta, es que mi hijo no quiere. A nosotros quiero decir que no nos preguntaban. No nos daban opción. ¿Qué pasaba con tu mamá? ¿Qué hacía tu mamá? Llegábamos a visitar a diferentes iglesias, pues nos movíamos de lugar, estábamos de vacaciones, lo que sea. Y mamá les llegaba y nos decía, pastores, ¿sabes qué? Mis hijos tienen un especial ya preparado. Y nos daban oportunidad y ahí nos presentábamos. Mi hermano tocaba el piano, mi hermanita y yo cantábamos. Y bueno, era algo muy bonito y no era opcional. Era de que, mija, vas a pasar, punto y se acabó. Lo mismo pasaba conmigo, Lili. Por ejemplo, este canto tan hermoso que me hizo llorar, recordarme de aquellos años. Le quiero agradecer a mi papá, don Pedro Torres, por todo lo que me enseñó de las cosas de Dios, de la iglesia. Y quiero decirte lo siguiente. ¿Tú crees que mi papá me preguntaba, mi hijo, vas a cantar, vas a practicar? ¿Sabes qué? Me daba unos pellizcones. Me dice, vas a pasar ahorita en este momento. Y tú sabes que pasaba con la guitarra a acompañarlo a él y a cantar, a hacerle segunda voz. Esos eran los momentos de antes. ¿Tú crees que mi mamá me preguntaba, oye, hijo, vamos a... ¿Quieres estudiar la Biblia? ¿Quieres decirte que jamás me preguntaron? Lo que decía es que a las seis todos estamos sentados en la sala a estudiar la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? No había preguntas, no había cuestionamientos. Hoy en día, mi hijo, ¿quieres ir al cine? Ay, ma, no quiero ir. Ni siquiera al cine quieren ir, queridos amigos. Imagínate más buscarle las cosas de Dios. Pero tenemos que hacer algo, ¿verdad? Tenemos que instruir al niño en su camino. Y cuando se aparta... Cuando... Fuere viejo. Fuere viejo, no se apartará de él. Y quiero decirte que a mí, mi mamá nos despertaba para ir a la escuela. Y teníamos que salir a las siete de la mañana. O sea, nos tenía a las cinco de la mañana, aunque sea, tráiganse su cobija. Vénganse que aquí les voy a explicar algo, vamos a cantar algo. Y nos íbamos llenos de la palabra de Dios. Y esto era lo que los papás, bueno, nos enseñaban en aquella época, ¿no? Ojalá que también en esta época podamos de alguna forma seguir inculcando a nuestros hijos. Vamos a repetir eso. Vamos a repetirlo con nuestros hijos. Gracias, un placer saludarles. Y estamos en contacto. Un abrazote. Gracias por conectarse. Bye.